Buenas tardes. Yo también reitero que con la moción que aprobamos en octubre del año pasado sobre el soporte al derecho a morir dignamente y con esta moción en la que hablaremos sobre la eutanasia, parlaremos de la vida. En primer lugar, debatiremos sobre la vida al cerro sobre la muerte. Ya no tenemos cultura de la muerte. Estamos en una sociedad que ha perdido un patrimonio que la ley del mercado, que actualmente apuesta por la juventud, la salud y la belleza, nos ha robado. Y eso lo sabemos cualquiera que hayamos tenido la dolorosa experiencia de ver morir a alguien en casa y sentir nuestra ignorancia y torpeza frente a un acontecimiento tan importante como irremediable. Recuperar patrimonio significa recuperar riqueza, en este caso inmaterial, cultural, de la que empodera con independencia de tus condiciones materiales y que, además, retroalimenta la dignidad vital, pues tener poder y dignidad en relación a las condiciones en las que deseas morir retrotrae en el imaginario tener ese poder en la propia vida. Decía que era necesario pensar, debatir, intercambiar ideas, construirlas, crearlas propias, recuperar el poder de tomar determinadas decisiones que no existen en el centro de la vida. Están ya al final. Pero apostamos por un poder de cierta decisión frente a lo inevitable, decisión sobre el cómo, el por qué e incluso y según qué circunstancias sobre el cuándo. En segundo lugar, en esta moción, dando soporte a la propuesta de ley, por fin vislumbramos la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Suicidarse no es delito. Así que no debería serlo ayudar a las personas que quieren, puedan o no por sí mismas o a las que quieren hacerlo digna e indoloramente cuando no pueden. Haremos una reflexión, tres críticas y dos virtudes a la proposición de la ley. Una reflexión. La regulación de las condiciones sobre la muerte digna es una promesa que ya hizo el PSOE en el año 2004. Más vale tarde que nunca, pero no es tan poco para sacar pecho. Porque todos hemos dejado atrás mucho sufrimiento para muchísimas personas que no han podido hacer un viaje a Suiza, donde se presta este tipo de servicios a quien puede pagarlos. Primera crítica. No nos gusta que se deje a los menores de edad que tengan suficiente juicio al margen de esta ley. Segunda crítica. No nos gusta la comisión de control que interviene tras el control previo de dos facultativos. Nos parece que esta triple intervención, la de quien recibe la solicitud, la del segundo facultativo y la de la comisión, burocratiza en exceso la petición y merma su condición de auténtico derecho. Tercera crítica. El tiempo en que se puede alargar el proceso de hasta 32 días puede ser excesivo en algunos casos. Esperemos que no se agoten si la situación así lo requiere. Voy a las virtudes. Se incorpora al sistema público sanitario y, por tanto, como prestación básica, universal y gratuita. No hablamos de un lujo, sino de un derecho. Y, como tal, debe ser respetado y su ejercicio debe venir protegido por los poderes públicos. Segunda virtud. Se introduce ya en nuestro ordenamiento jurídico. Entendemos que las mejoras ya vendrán. Como es obvio y dado que hablamos de un derecho, su regulación nunca obligará a nadie a ejercerlo. Y es preciso garantizar que, bajo la apariencia de una voluntad libre, no exista una situación de coacción o manipulación. Aseguradas estas condiciones, es la dignidad humana la que exige que el espacio de autodeterminación personal se extienda al cómo y al cuándo afrontar el último viaje. Porque una sociedad democrática avanzada no trata de encontrarle un fin, un sentido al dolor, sino de ponerle fin cuando el que lo sufre o quien se encuentra en determinadas situaciones ha decidido, en uso de su libertad, decir basta. Y, para acabar, hacer dos pequeñas menciones. Una, al doctor Marcos Ariel Holman, que ha sufrido como médico en primera mano las consecuencias de nuestra regulación actual sobre este tema. Y la segunda mención a la Asociación para el Dredd, a un amor digna que, con su colaboración constante y visión de este tema, nos ayuda tanto a entender y hacer nuestras argumentaciones. Gracias. 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 Gracias.